Te conectamos directamente a un mundo de evolución. ¡Games! Dice, es una erección conocerte, y ella contesta, el orgasmo es mío. ¡Ay, mi vida! Un orgasmo. Pues aquí conociste. A nadie, a nadie, a nadie. Yo quiero platicar a uno a uno. Yo soy bien tranquila. Yo conozco a alguien que es una persona muy peluda. La verdad, cuando no se depila, no se rasura, tiene pelo bello por todo el cuerpo. Y me platicó esta anécdota, que fue con el médico, porque a partir de cierta edad, de la adultez, temprana, le empezó a salir más bello en todo el cuerpo. Le dice al doctor, doctor, dígame, mire, mire, fíjese bien. Tengo pelos ya en los brazos, en el pecho. No se digan mis partes íntimas, en todas las piernas, en los glúteos, hasta donde no le cuento, doctor. Tengo muchos pelos, mucho bello, dígame que padezco, por favor. El doctor le responde. Usted padece un osito. ¡Aaah! ¡A mi vida! ¡A mi vida! Un chiste para niños. Sí, está bonito. ¿Estás seguro que los genitales también eran muy peludos? Pues, la verdad, por experiencia propia, puedo decir que sí. Dios mío, que miedo. ¡Ah, caray! ¡Oh, Dios! No, pero miren... Intimidades aquí, no, por favor. Intimidades aquí, no, por favor, en otro lado. A ver, muchachos, yo la verdad es que sí les quiero comentar lo siguiente referente a lo que viene siendo, bueno, la frase de la semana que Bernardito ahorita nos las va a decir. Sí les quiero decir que se cuiden mucho, cuídense mucho. Hay tantas enfermedades que ahorita están a la orden del día y que cada vez están apareciendo más y que por el momento no les han dado un nombre, pero que son peores que en algunas ocasiones que el diabetes, que el cáncer, que el SIDA. Y así nos podemos ir enumerando, simplemente cuídense mucho, en serio, la vida es muy corta. Sabemos que la vida, en algunas ocasiones, se dice, tienes la vida contada, pero realmente cuando llegamos a cierta edad no nos damos cuenta todo lo que hicimos. Es decir, tantas cosas, la tecnología, la mercadotecnia que en algunas ocasiones nos facilita tanto, sí, nos facilita, pero nos resta vida también. Y así es de que también la salud tiene que ver muchísimo con la obesidad. O sea, tú sabes bien que en algunas ocasiones por cada kilo que tú tienes encima, te resta cierta cantidad de años. Cinco años de vida aproximadamente. ¿Por cada kilo? Así es. Jesús, ya me voy a poner a dieta. Aquí para las gordas y los gordos. Donde me incluyo, por cierto. Ok. No, ya hay que ponerse a dieta. Cuídense mucho, mis cibereescuchas, yo la verdad los quiero muchísimo, gracias por sus saludos, los mensajitos que nos mandan. Y obviamente, yo sé que a muchos hombres y muchas mujeres les gustaron los videítos que les subí. Yo sé que muchos siguieron y siguieron viéndolos una y otra vez. ¿Por qué? Porque obviamente yo se los hice con mucho amor. Y ahorita con mucho amor nos va a decir la frase de la semana, nuestro queridísimo Bernardito. A ver, Bernardito. Dice así. El que quisiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla en el alma. Francisco de Quevedo. Muy bien, Bernardito. Y también yo tengo muchos, pero muchos saludos a nuestros cibereescuchas. Tengo saludos para Nery Centeno, Edgar Pérez, Lorenzo Moscoso. ¡Por su cumpleaños! Rosy Cuetero Flores, Jonathan Bello Solís, Carla Alonso, Ariana Pesqueira, Carlo Arias y Armorel Moreno. Les quiero mandar un enorme abrazo, un enorme beso, un enorme saludo. Gracias por sus mensajitos en Facebook y sus correitos en Hotmail. Y nos despedimos con muchos besos, muchos abrazos. ¿Algún saludo que tengas, Mine? Sí, yo quiero mandarle un saludo a toda la gente de Veracruz de que me fui de misiones. Y de verdad es que extraño mucho a Chumatlán, a los chavos que son de la Salle de Nesa de México, que son misioneros. Un saludo para todos ellos. Practicaste la misión con ellos. ¡No! ¡Excelente! No, 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 ¿qué pasó? Íbamos de misiones, todo tranquilo. Todos de misionero, pues. Sí, muy bien. No, no, no. No, pero un saludo para todos ellos, de verdad. Un besote enorme, Francisquito. Yo nada más le quiero mandar un saludo a un preso político, una presa política, llamada Vanessa Amador, con la cual se cometió una gran injusticia. ¿Por qué? Luego les contaré. ¡Ay, el otro! Está muy indignado. Sí, la verdad. Y próximamente la radionovela, la presa política. La presa política. ¡Ay! A ver, Bernardito, tú algún saludo. Ya quiero mandar un saludo a mi tía Mayoya, porque fue su cumpleaños recientemente. Y quiero mandar un saludo a todo el hermoso estado de Sonora, sobre todo a mi familia y a mi mejor amiga, Valdica Otero. Muchos besos, muchos abrazos para todos. Cuídense, salud y saludos para todos. Y un besote les mandamos por parte del programa La Diva Deluxe. ¡Bravo, chicos! ¡Gracias, Lidia! ¡Te quiero, amiga! ¡Besos! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! Esto es solo para personas súper especiales como tú 40 cosas que no hay que olvidar Primero, nunca prives a nadie de la esperanza Puede ser lo único que una persona posea Segundo, no tomes decisiones cuando estés enojado Tercero, cuida tu postura física Cuarto, nunca hables de negocios en un elevador Quinto, no pagues un trabajo hasta que esté concluido Sexto, cuídate de quien no tenga nada que perder Séptimo, aprende a decir no con cortesía y presteza Octavo, no esperes que la vida sea justa Noveno, no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra Décimo, sea atrevido y valiente Once, no aplacen las cosas, haz lo que sea preciso en el momento preciso Doce, no temas decir no sé Trece, no temas decir lo siento Catorce, elogia a tres personas cada día Quince, contempla el amanecer por lo menos una vez al año Dieciséis, mira a los ojos a las personas Diecisiete, di gracias con frecuencia Dieciocho, di por favor con frecuencia Diecinueve, basta menos de lo que ganas Veinte, trata a los demás como quisieras que te trataran Veintiuno, haz nuevas amistades y cultiva a las viejas Veintidós, guarda los secretos Veintitrés, reconoce tus errores Veinticuatro, sé valiente Si no lo eres, finge serlo Nadie advertirá la diferencia Veinticinco, utiliza las tarjetas de crédito solo por comodidad Nunca por el crédito Veintiséis, no engañes Veintisiete, aprende a escuchar A veces las oportunidades tocan muy quedo a la puerta Veintiocho, elabora una lista de las cosas que desees experimentar antes de morir Llévala en tu cartera y consultala con frecuencia Veintinueve, has oído sordos a los malos comentarios Treinta, las ideas buenas, nobles y capaces de cambiar al mundo Provienen siempre de una persona que trabaja sola Treinta y uno, cuando entres en algún lado, el que sea Hazlo con determinación y confianza Treinta y dos, cuando tengas un limón Siempre procura hacer con él una limonada Treinta y tres, ten un perro Pero no permitas que moleste a los vecinos Treinta y cuatro, recuerda los cumpleaños de los demás Treinta y cinco, canta en la ducha Treinta y seis, utiliza el dinero honrado Treinta y siete, llama a tu madre en este momento No importa que esté en el cielo Treinta y ocho, nunca permitas que te vean borracho Treinta y nueve, presta solo los libros que no te importe recuperar Y cuarenta, elige con mucho cuidado al compañero de tu vida De esta única decisión, se derivará el noventa por ciento de tu felicidad Treinta y nueve, presta solo los libros que no te importe recuperar En nuestra página de internet, trescientos sesenta y cinco días del año La mejor información de tus cantantes favoritos Yo soy la Diva 2.0 Sound Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!